¿Qué no lo sé? ¿Eres polar o apolar? Sí, bipolar. ¿Tiene menos uno? ¿12 menos uno? A ver, la polar era cuando era dos ceros. ¿No? ¿Cuánto línea? La polar era cuando era dos ceros. Es de la incógnita en las uno, porque este es menos de dos ceros. Vamos a ver. Tú tienes moléculas. Pues tú tienes tres tipos de enlaces. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. Tú tienes enlaces. Metálico. Y iónico. Y covalente. El metálico no vale para nada. Porque el metálico es elante de los metales. ¿No vale para nada? Pues sí vale. Tienes ahí tus metales. Como los metales son poco electronegativos, quiere decir que atraen con poca fuerza los electrones, ¿Vale? Los electrones, la última capa un poco, recién que están libres, se van a asociar por aquí en vez. Se forman un bar de electrones y los electrones se van pudiendo por ahí. ¿Vale? Por eso los metales con un salario electrónico, porque los electrones están sueltos, se van saltando uno, otro, y pa, y pa. Pero tú tienes un enlace metálico, está unido porque tienes carga positiva y negativa. ¿Vale? Y los últimos también te pueden decir carbura... El enlace iónico, este es más interesante. ¿Vale? Entre uno es muy electronegativo, entre un metal, un poco electronegativo y un no metal. Por ejemplo, el relobe del sodio es sodio. Tiene un electrón disuelto, se lo va a dar cloro, que lo coge, y se forma en redes cristalinas. En tres dimensiones, cada una tiene su forma, el relobe del sodio. El enlace iónico, se forma una carga positiva y otra negativa, se separa, y fuerte. ¿Vale? Y luego está el covalente, donde se da, los internos metales. Sí, entre elementos que tienen, muchos electrones y actividad. Traen con mucha fuerza los electrones, nuestros electrones se compactan. ¿Y su red es su base? ¿Vale? Carbono, no se supone que el cloro... ¿Vale? Porque haya la suma de 3 metros, la suma de 1, y la suma de 2. ¿Y su red es su base? ¿Nos tiene la suma de 2. 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 Bueno, los dos restos los traen con mucha fuerza, y los compactan, que quedan en medio, con los valentes que tienen 8 y que tienen 8. Bueno, pues, ¿qué es el enlace polar? Si yo tengo un enlace covalente, entre dos átomos iguales, los dos los traen con la misma fuerza. Con lo cual, el enlace apolar. Los electrones se quedan en medio. No hay carga. Pero si yo justo, por ejemplo, el carbono con el hidrógeno, tiene que ser A sub 30. ¿Tenemos A sub 30? ¿No? ¿A sub 30? ¿No es de calcular? ¿En los 4 enlaces? ¿En los 4 enlaces? Estos enlaces van a estar polarizados para el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono trae con mucha más fuerza el hidrógeno que el hidrógeno. Pero igual también va a ser... Cabemos lo suyo. Que también va a ser polar, ¿no? ¿Eh? Que también va a ser polar. Luego vas a polar. ¿Y los polars? Polar. La suma de los 7. ¡Polar! Pero si se... Sí, que luego se compensan. Pero este enlace es polar. ¿Vale? La suma de los 10 y los 10. ¿El agua? Los enlaces son polares, pero luego la molécula está... Es apolar porque se organizan de tal manera que al final la carga efectiva es cero. Pero el oxígeno con el hidrógeno, que es totalmente polar, y los electrones están más cerca de los signos. Y esto se carga negativamente y está consumido bien. Vale. Tengo la suerte. ¿Hemos dicho que necesitó... ¿Habida el momento dipolar o no? ¿No me pide la suma de los... Dice el momento dipolar es el módulo de la carga eléctrica y este de esto no hay problema. Dice polaridad de molécula, momento dipolar. Por ejemplo, el berilio es apolar, porque es lineal. Sin embargo, ¿lo siguen a poner el hidrógeno o no? ¿Vale? Sabemos que es aritmétricado. Y como estos están seguidos, pues... Luego dice, con un número de esta forma de poner enlaces con la misma diferencia de electrones, y además es simétrica, si es simétrica, sus momentos dipolares de enlaces se anulan materialmente y son moléculas apolar, aunque sus enlaces sean polares. Este no sé si es así, pero en principio debería ser así. Ahora, con enlaces apolares, que el oxígeno con doble enlace no tiene polaridad porque los dos son iguales. Ahora, el carbono con el cloro, debido a las hermetrías tetraédricas, el momento dipolar del enlace se anula. Los enlaces son polares, pero las moléculas aportan. Polar, el NAC3 es polar, el agua es polar y un montón que son polares. Ahora tiene que estudiar las propiedades. Venga. Y el otro que tiene ahí. Y el otro que tiene ahí. La suma de los centímetros es igual a azul. Un medio. Esto al final cabo. ¿Esto es más que pelear? No. No. Esto es lo que queda. Pues claro. Dice enlace intermolecular dipolo-dipolo. La fuerza del enlace intermolecular es polar aumenta a medida que lo hace la polaridad de la molécula. Otra vez. Mínimo como un poquito. Vamos a ver. Esto es un bipolo. ¿Vale? Entonces, si yo pongo aquí otra molécula de agua. Se une. ¿Por qué? Porque esto tiene carga positiva. ¿Vale? Entonces, es una fuerza, un enlace intermolecular, dipolo-dipolo. Dice enlace intermolecular dipolo instantáneo-dipolo inducido. Estas son las de Pandervas. Que las de Charbeti ahora, ¿no? Pandervas. ¿Eh? Pero ya... No le hemos dado. Y, José Lee, ¿cómo sé yo que esa fuerza es la que está actuando en el momento? ¿Cómo? ¿Cómo sé yo que Pandervas? Porque todas las de dipolo-dipolo es de Pandervas. ¿Perdad? Así es que esto es 90. Y viene otra. Este por este, entre 8. Que es el enlace de dipolo inducido. ¿Perdad? Esa es la suma de los 90. Los 50. Los 100. Los 100. Ya está. Dipolo inducido. Dice... Fuerza del onda. ¿Perdad? ¿Perdad? No te la perdí. Ya sabemos que aquí la solución es como... Es una ilusión tuya. En algún sitio no está bien. Sí, está. Pero a mí menos la solución no está bien. ¿En fuego? Carajo. No, 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 no. ¿Cómo era mi locura? No, no, no. Así que... Vale. Eso es apolar, ¿no? Pues tú imagínate que se acerca una molécula de agua cerca y entonces el oxígeno se acerca aquí. Atrás de los electrones se polariza. Y esto se cae arriba y esto positivo. Si es un dipolo instantáneo, con el entorno, tiene aquí carga positiva. Perdón, tiene carga positiva. O sea, cuando haya positiva negativa, ¿qué me quieres decir? No. Esta es apolar. Si por alrededor pasa una molécula polar o hay una carga o lo que sea, esto se va a polarizar. Es decir, si pasa el hidrógeno por aquí y tenga el positivo, los electrones se van a venir para acá. Una carga apuesta, ¿no? Nada. Y eso se va a polarizar. Esto es instantáneo. ¿Vale? Los electrones se van a venir para acá. Por un momento. Pero es que si hay otro tipo de par de lado, al este cloro... Al este cloro está polarizado también se lo pongo con el otro. Y se forma el dipolo instantáneo. Instantáneo quiere decir que se van a deshacer con el chip, a no ser que se mantenga las características alrededor. Y luego está el enlace de hidrógeno. ¿Y el de los dos entonces qué es lo que hace? Teneis un examen para C. ¿Qué? Teneis un examen para C. No sé lo que estáis haciendo. Dice que se da entre moléculas polares que contienen un átomo de hidrógeno y un átomo pequeño y muy electrónico. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Vale? Dice que son el NH3, el agua y el... Pues esto es un enlace de hidrógeno. ¿Vale? Y pasa exactamente por lo mismo, porque hay mucha diferencia electronegativa. Y ya está. Pero, espera, espera. ¿Y en el hondo es este? ¿Cómo? En el hondo. Este es el dipolo inducido. Tienen que ser dos iguales, que por lo que sea alrededor se establece una carga y cambia la polaridad. Pero instantáneamente, es decir, eso dura poco. Y cuando quitan la otra carga, ya se quitan la polaridad, porque no hay ninguna razón. Y la misma parte literal. Entonces...